¡Cocó! Hoy vamos a hablar del Satisfyer, un complemento que vale para todo, como por ejemplo, para quitar las pelusas de la ropa. Es increíble cómo lo chupa todo. Incluso las miguitas que quedan en la mesa después de comer no serán un problema para tu succionador. ¡Maravilla! ¡Ay! Otra cosa para lo que va genial es para los puntos negros y los granitos. Utilízalo después de la ducha y entenderás por qué dicen que usándolo te ve radiante. A mí me ha cambiado la vida. ¡Ay! No me extraña que hablen tanto de ti. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Gracias! ¡Gracias!